¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los apuntes del Gran Premio de México. Vaya piedra, ¿eh? Vaya piedra, nos hemos fumado. No pasa nada, no pasa nada. Tiene que haber carreras también así. Es lo normal, de hecho, que en Fórmula 1, en 22 carreras, 23, 25, 150.000 que quieran hacer, vayamos a tener carreras aburridas de vez en cuando, pero esta para mí ha sido la peor, la peor del año. No tanto por la falta de adelantamientos, porque ha habido varias carreras este año en las cuales no ha habido gran cantidad de adelantamientos, sino por la falta de emoción, incluso a nivel estratégico, ¿no? No hubo la degradación que esperábamos, no hubo ninguna circunstancia meteorológica extraña, evidentemente tampoco hubo ningún incidente, de hecho no hubo el safety car, ¿vale? Que es una de las pocas veces que en la porra Fonsmulera falló la del safety car. Y no creo, voy a empezar por aquí, vale, voy a empezar por aquí. No creo que haya que volverse locos porque salga una carrera mala. Para mí esta es la primera carrera en la que este año realmente me he llegado a aburrir un poco. Y repito, no pasa nada. O sea, la Fórmula 1 no tiene que ser siempre una explosión de adelantamientos y cocaína, ¿vale? No pasa nada porque de vez en cuando tengamos carreras más reposadas, que no pasa nada porque de estas hemos tenido toda la vida y es imposible que todas las carreras sean de ponerte los pelos como escarpias. ¿Qué es lo bueno? Que estábamos en Mexiquito, que estábamos en México y que aquí el ambiente es increíble. La grada gritando checo, 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 como si fuera un campo de fútbol y el himno mariachi es una cosa maravillosa. Y las movidas que montan en el podio, que no me explico cómo está tan guapo, ¿vale? O sea, no entiendo por qué el podio de México no ha creado tendencia en otros circuitos. O sea, no entiendo por qué Estados Unidos, con los chulitos que son de, somos Estados Unidos, somos increíbles, no son capaces de hacer un podio ni la mitad de guapo que está el podio de México. Es espectacular. Lo de subir el coche al podio. Eso debería estar escrito en el reglamento de que siempre fuera así. Es una cosa espectacular. Y luego está el padre de Choco Pérez, ¿no? Que es un personajazo súper entrañable, ¿no? Pero sí, carrera mala. Que no pasa nada, ¿eh? No voy a echar tanto la culpa al circuito, que sí, podría tener, podría estar configurado de otra manera. Ese sector 3 se podría ver que se hace tal. No creo que sea tanta culpa del circuito realmente, sino como que no ha salido buena la carrera. Y ya está. Yo le echo más bien la culpa a que el espectáculo no fuera divertido a la elección de neumáticos de Pirelli. Creo que tiraron a compuestos demasiado duros y al final sin degradación. Cuando había equipos que sí pensaban que se iba a degradar mucho, pues se quedó una carrera un poquito descafinada. Ya digo, para mí es la menos divertida del año, pero que no pasa nada. No hay que volverse locos, no hay que cambiar el reglamento. Esto es algo que nos pasa mucho a los que nos gusta la Fórmula 1, que en cuanto una carrera es un poco aburrida ya pensamos que el reglamento no vale, que está roto, que hay que volver a hacerlo. No pasa nada. En todos los deportes hay partidos de fútbol aburridos, partidos de baloncesto aburridos, etapas de ciclismo aburridas, por ejemplo, todas, ¿vale? O sea, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. No hay que volverse loco, esto no está roto. En general, a mí el reglamento, después de 20 carreras, ya os puedo decir, ya lo he dicho varias veces, ¿no? A mí me gustan los cambios. Aunque no hay adelantamientos, vemos coches cercas unos de otros. Y eso creo que es positivo para la categoría. ¿Es perfecto? No. ¿Es la igualdad absoluta que nos vendieron? No. ¿Había más marketing que nada? Hombre, claro, ¿qué pasa? Que no lo sabíamos. ¿Que de verdad creíamos que la igualdad iba a ser absoluta ante todos los equipos? Pues no, obviamente no. Y aún así, creo que estamos en un año con bastante igualdad y que hay un elemento holandés que es el que se la está cargando, ¿vale? Pero luego hablamos de esto, así que vamos a repasar un poquito las cosas que pasaron, que no fueron muchas, ¿vale? Hoy no me voy a enfadar con la FIA, hoy no me voy a enfadar con dirección de carrera, así que... ¡Vamos! No hace falta enfadarse en un vídeo, no hace falta que haga una miniatura haciendo... ¡Oh! No hace falta que pose así haciendo... ¿Te imaginas? No tengo ninguna miniatura así, ¿no? Es una miniatura que se va haciendo así... Súper enfadado, mirando a cámara así súper... ¡Que te pego leche! No, no tengo ninguna. Casi todas son un frame que saco del vídeo y ya. Pero podía hacer una que fuera así como... ¡Eh! Saca bien, ¿no? Saca frame, si crees. Cabreado, ¿no? Pues... ¡Ven más! Sácame este frame y ponerme aquí a este lado a Alonso abandonando, porque esto me dolió, ¿vale? Porque yo una carrera aburrida no la llevo. Vale, quiere decir que me he fumado muchísimas carreras aburridas y muchísimas carreras mucho peores que este gran premio de México. Pero una carrera aburrida en la que encima termino enfadado, eso pasa un poco menos, ¿no? Pero... En fin, luego hablamos de esto, ¿vale? Luego hablamos y tengo una opinión que dar, ¿vale? No tengo un fact como la gente en internet. No, no soy tan listo como tonto los cojones 33 en Twitter, que te suelta un fact aunque lleves simplemente una carrera de 2007, ¿vale? Pero tengo mis... Mis opiniones. Vamos a empezar de atrás hacia adelante un poquito así como muy por encima, porque tengo asuno del último y quiero hablar de Daniel Ricciardo. Vale, voy a aprovechar para hablar de Daniel Ricciardo, que fue el driver of the day, y yo lo siento, ¿vale? O sea, hizo muy buena carrera de Ricciardo, esto es indiscutible, su mejor carrera del año probablemente, pero yo no le puedo dar el driver of the day a un tío que se carga un piloto. O sea, un tío que se tira en una curva donde no te puedes tirar, o sea, te puedes tirar, pero si llegas en paralelo y le destroza al coche a su rival, le quedan 10 segundos, me parece muy bien que luego sea capaz de recuperarlos en pista y que incluso conserve esa séptima posición a pesar de ello. Pero yo no puedo dar el driver of the day a un tipo que se ha cargado a otro piloto, que tiene mucho mérito, que no salía, salía un poquito más atrás, que todo lo que tú quieras, que es una buena carrera de Ricciardo, que de dónde vienes para paludirle, pero se carga un piloto, ¿vale? Aún así buena carrera de Daniel Ricciardo, vale, me gusta este Daniel Ricciardo que hemos visto, pero creo que está muy favorecido por la buena estrategia que tuvo. Que no pasa nada, que aquí acepta McLaren y acierta él, supongo, al aceptar esta estrategia, pero claramente fue el que entendió lo que había que hacer en un gran premio en el que no se iba a degradar tanto como la gente pensaba. Medios y blandos, ¿vale? Y ese steam final con los blandos es el que le permite a Ricciardo conseguir ese ritmo final, ¿no? Y adelantar a los alpinos, ¿no? Porque a los suena fácil adelantarlo en esas últimas vueltas cuando le falla el motor. Pero sí, o sea, buena carrera de Ricciardo, se quiere decir, viendo la constante de Ricciardo, diría que es de sus mejores carreras con McLaren, si no, la segunda mejor desde aquel gran premio de Italia del año pasado, ¿no? Muy bien, me alegra, llega muy tarde esta buena versión de Daniel Ricciardo, si hubiera hecho una carrera como esta hace seis, igual todavía tenía alguna opción de haber firmado por Alpino, quién sabe qué, pero aún así no creo que esto le pueda volver a abrir ninguna puerta en Fórmula 1. Aunque, por supuesto, buena noticia es que Ricciardo nos dé de vez en cuando una pequeña alegría. Y Sonoda, pues mala suerte. La verdad, o sea, no se merecía abandonar la carrera, pero es que le mete un viaje. También te digo, el viaje que le mete a Ricciardo a Sonoda es como 17 veces menos grave, fuerte o impactante que el que le mete Stroll a Alonso. Y sin embargo, la Fórmula 1, porque es muy difícil de entender, el coche de Sonoda se rompe, o sea, decidieron retirarlo y el de Alonso llegó hasta el final y conservó la séptima plaza, ¿no? En fin, últimamente no puede llegar a la séptima plaza si no es con algo espectacular. Tengo ya Alonso por aquí para mencionar. Tengo ya Alonso, pero quiero ver qué más puedo hablar antes. ¿Qué me ha apuntado por aquí? Vale, tengo lo de... Bueno, Aston Martin no iba aquí bien, ¿vale? Aston Martin las alturas no le vienen bien, ¿vale? O sea, mal, porque todos pensaban, no, aston Martin lo que le cuesta es clasificar, pero luego en carrera, bueno. Luego en carrera tampoco. Es verdad que Vettel hizo una estrategia muy loca, como de 37 vueltas de neumático volando, que yo creo que en el momento en el que Sebastián Vettel se veía que iba con más de 30 vueltas de neumático blando y que su ritmo era malo, pero porque el ritmo del Aston Martin era malo en general. No entiendo por qué luego Mercedes no arriesgó tanto, pero ahora hablamos de ellos. Aston Martin no estuvo nada acertado por aquí. Muy buena carrera de Alex Albon, que se quedó cerquita de poder rascar puntos do décimo. A mí Albon es un piloto que me gusta muchísimo. Botas, muy buena carrera también. Vuelve a los puntos Alfa Romeo y fue una clasificación estelar de Botas. Nos volvió a todos locos. Se metió entre medias de los Ferrari. Esto me hizo mucha gracia porque en Ferrari comentaban que, creo que no llegó a ser oficial, pero es como que el rumor que corría por el paddock es que el rendimiento tan malo de Ferrari en este gran premio, tanto en clasificación como en carrera, se debía a que han tenido que capar un poco el motor para evitar que se rompieran. Por la altura y tal, pues que de alguna manera no le sentaba bien eso al motor y han tenido que caparlo un poquito, ser un poco más lento, ser un poco más conservadores para garantizar la fiabilidad. Botas también lleva un motor Ferrari, así que no lo entiendo. Supongo que la estructura del coche alrededor variará y la forma de refrigerar. Entiendo que habrá 1.500 jugadores distintos entre el Alfa Romeo y el Ferrari, pero que con el mismo motor se coló entre medias Botas y en la clasificación. Luego en carrera no hizo buena salida, la adelantó incluso Alonso tal y al final quedó décimo. La adelantaron tanto con como Ricciardo, pero bueno, un puntito para Alfa Romeo que ya hacía tiempo que no sumaban. Ahora hablamos de Alonso, no quiero esquivarlo, pero quiero hablar de otras cosas antes. Norris, la estrategia, creo que Norris no hizo su último sting de blandos, es que claramente creo que solamente Ricciardo y los Red Bull son los que entendieron un poco o los que acertaron con la estrategia de medios y blandos o blandos y medios. Son los únicos que acertaron, son los únicos que acertaron. O sea, claramente era la estrategia correcta, pero todo el mundo antes de la carrera pensaba que iban a agradar mucho más. De hecho, es el fallo que comete Mercedes. Después en Ferrari, voy a ir muy rápido hoy, es que como tampoco hay mucho de lo que hablar y me quiero hablar un poquito largo y tendido de Mercedes y de Alonso, pues mejor sigamos tirando. Quiero decir, los últimos apuntes fueron una hora y guardia. Porque os hagas hoy unos de 15 o 20 minutos, tampoco vais a quejar, ¿verdad? Yo sí me quejo, Fons, yo quiero que me esté hablando 7 horas porque total, no te voy a escuchar, te tengo de fondo mientras hago otra cosa. Vale, no pasa nada, te entiendo. Sainz, pasa algo este año, pasa algo este año y es quizá lo que pasó también en 2021, que cuanto peor va el Ferrari, a ver si me explico bien, ¿vale? No tenéis la sensación este año, no me he contrastado todas las carreras ni las diferencias de tiempo en las carreras que han tenido malas, ¿no? Voy a tirar un poco más de recuerdos sin haberme parado a mirar si esto es totalmente cierto lo que voy a decir ahora. Pero, ¿no os da la sensación de que cuanto peor va el Ferrari, mejor es Carlos Sainz respecto a Leclerc? Es decir, cuando el Ferrari vuela, Leclerc vuela, ¿vale? Y a Sainz le cuesta un poquito más. Pero cuanto peor va el Ferrari, en general una carrera es decir, hostia, Ferrari aquí no está a la nada. Carlos está por delante de Leclerc. No sé si es que Leclerc, cuando no está totalmente cómodo con el coche, se viene más abajo y Carlos es un tío que se va a acostumbrarse mejor, ¿no? No sé cuál es la razón, pero este año me está dando, igual que el año pasado, que cuando al Ferrari más le cuesta, aunque sea quedar quinto y sexto, como es en este caso, ¿no? Pero tenía mucho más ritmo por vuelta, ¿eh? Dos o tres décimas por vuelta era más rápido Carlos Sainz que Leclerc en este Gran Premio. Eso no es lo habitual este año, lo habitual es que Leclerc sea más rápido que Carlos Sainz. Así que, bueno, bien para Sainz, mal para Ferrari que eran claramente el tercer equipo. No es como en estas carreras que hay Mercedes que parece que degrada menos, no, no, no. Aquí no había degradación que valiera, aquí eran más lentos. Más lentos, de hecho, Fernando Alonso, hasta que se rompió el motor, en algunas vueltas iba más rápido en ritmo que Leclerc. O sea, fue algo, estaba más cerca de Alpine que de Mercedes y de Red Bull. Cosa sorprendente, cosa sorprendente porque Ferrari, recordemos que empezó este año ganando carreras y que parecía que podían ganar el Mundial. ¿Os acordáis de esa etapa? Cuando decíamos en marzo, uy, enhorabuena a Charles Leclerc por ser campeón del mundo de Fórmula 1. Bueno, pues casi, casi. Y después vamos a hablar un poquito de la estrategia de ganadora. Dejo a Alonso para el final, ¿vale? Quiero hablar un poco largo y tendido de Fernando Alonso. Hablamos de la estrategia de la victoria. Creo que no es justo, creo que no es justo que ignore. Hablo de mí, ¿eh? Voy a hablar de mí. Creo que no es justo que ignore, voy a decir, ignoremos, pero como los vídeos los hago yo y vosotros los escucháis, pues sería injusto meteros en este saco. Ignoramos mucho a Verstappen. Es decir, Verstappen está tan bien, está haciendo tan buena temporada que no lo estamos valorando. Lo estamos ignorando como diciendo, bueno, y ganó Verstappen, siguiente tema. Y no, no, ganó Verstappen. Este es el tema. Récord de victorias en una temporada, ¿vale? La temporada es larguísima, pero incluso porcentaje está cerca de poder ser la mayor. 14 victorias. Un año en el que... Si tú miras las estadísticas y no habéis visto la temporada, ¿vale? Tú, por ejemplo, te ves ahora mismo, no has visto Formulado en tu vida, ¿no? Pero te ves la temporada 2019 y ves cómo iba Mercedes. O 2020. Especialmente 2020. Y ves cómo iba Mercedes. Y dices, hostia, Mercedes estaba a años luz del resto. Y Hamilton estaba a años luz del resto, ¿no? Este año tenemos relación con que el Red Bull es una máquina superpoderosa, ¿vale? Que la es. Creo que el Red Bull en este momento es el mejor coche de la parrilla. Pero ni de broma. Tiene ese dominio respecto a sus competidores que tenían los Mercedes de esta era híbrida, ¿no? Entonces, creo que es justo valorar a Verstappen como lo que es, ¿no? Una bestia, una bestia parda. Y al final, con la misma estrategia que su compañero no pudo con Hamilton. O sea, quiero decir, estamos hablando de un piloto que para que el campeonato esté disputado necesitamos que su coche no sea el mejor, que sea el segundo mejor, ¿vale? Porque si no, Verstappen te marca una diferencia que no tiene sentido. Evidentemente el Red Bull está un pelín por encima de Ferrari y de Mercedes, ¿vale? Pero la diferencia no es tan abismal. O sea, es decir, este año la diferencia no la está marcando tanto Red Bull como la está marcando el propio Max Verstappen. Y esto me preocupa porque si Red Bull sigue acertando con el diseño del coche y la fiabilidad de esa compañía, creo que es muy difícil que alguien le compita a los campeonatos a Verstappen, salvo que Mercedes se vuelva a poner a la altura de estos últimos años. Es buenísima noticia para los que molen Verstappen y tal. Mala noticia para los que nos gusta el espectáculo porque creo que Max está un pasito por encima en igualdad de condiciones. No, es muy complicado, ¿no? Se ha quedado el elemento del coche, pero ¿tú ves cómo está la lucha por el subcampeonato? ¿Vale? Entre Pérez, entre Leclerc y tal. Y está bien, ¿no? Y Hamilton ahora está subiendo en puestos otra vez porque Mercedes ha espabilado tarde, pero ha espabilado. Russell por ahí y tal, no sé qué. Pero es que es Verstappen el que ha roto la igualdad de este año. Sí que creo que el reglamento de este año ha conseguido igualar un poco las cosas, pero creo que Verstappen lo ha roto. O sea, creo que Verstappen ha roto el reglamento. Y ese dato de 14 victorias en una temporada no cuadra con lo que realmente hemos visto carrera tras carrera. O sea, no cuadra con las clasificaciones tan apretadas que hemos tenido, con las carreras en las que evidentemente aquí Ferrari ha cometido mil fallos, por supuesto, tal. No cuadra con que, por ejemplo, en este Gran Premio de México creo que Mercedes se equivoca de manera bastante garrafal con sus dos coches al hacerle la misma estrategia y no probar ni siquiera con uno una cosa, ni siquiera con el otro otra. O sea, quiero decir, Mercedes no se está jugando nada en este final de campeonato. No entiendo por qué obsesionarse con que la degradación de neumáticos iba a llegar sí o sí en esos medios tanto de Verstappen como de Pérez y creer que iban a ganar con unos duros. Prueba con un piloto unos duros y prueba con el otro unos blandos. Y uno de los dos, o unos medios, perdón. Unos blandos, no, no, porque salían con medios. Prueba, prueba. Tienes que hacer cosas diferentes. Tienes que jugártela un poco. O sea, no tienes nada que perder este año. Te da igual ser segundo que ser cuarto, ¿no? Dentro de lo que cabe, porque Ferrari lo puedes pillar, pero no es fácil. Tío, jugártela con al menos uno de los dos pilotos. Russell estuvo pidiendo alargar su parada de medios para intentar poner blandos y no le hicieron ni puto caso y al final le pusieron duro. Y luego en los últimos steam blandos para tal. No, me molestó un poco ese error de Mercedes, porque no es habitual que Mercedes se equivoque en estrategia, pero en una carrera en la que Hamilton tenía ritmo. O sea, en el primer steam, con neumático medio y Verstappen con neumático blando, no termina de alejarse del todo. O sea, se queda segundo y medio, dos segundos, dos segundos y medio, con ritmo. Es decir, Mercedes iba bien aquí, pero sin embargo, que es un error evidentemente tal. Yo no culpo tanto el error, no voy a ser el ventajista de, es que no sabéis que teníais que poner. No, vale, evidentemente es muy difícil. Pero si tienes dos coches en dos posiciones altas compitiendo contra otro Red Bull, prueba con uno una cosa y con otro otra. Porque insisto, no tienes nada que perder. Y creo que fueron súper conservadores en Mercedes. Fueron conservadores como si se estuvieran jugando al Mundial. O sea, eché en falta un poquito de ambición, ¿no? Y Hamilton se le notaba visiblemente molesto porque él también notó esa falta de ambición. Y no quisieron, no quisieron probar a ver qué pasaba. Que a lo mejor se habría comido en neumáticos y Verstappen habría ganado igual, probablemente. Pero eché en falta, ¿no? Esa, no sé, esas ganas de querer ganar una carrera porque yo creo que este era el gran premio donde quizá he visto mejor a Mercedes esta temporada. Y ahora vamos a ver si son capaces de hacer algo en Brasil, en Abu Dhabi y en... ¿Qué queda? ¿Brasil, Abu Dhabi? Y queda otra. ¿Cuál queda? Se me acaba de olvidar. ¿Brasil, Abu Dhabi? ¿Queda solo Brasil, Abu Dhabi? ¿Ya queda solo Brasil, Abu Dhabi? ¿Sólo queda Brasil, Abu Dhabi? Mira, lo voy a mirar en directo, ¿vale? Dinamismo. Se me acaba de olvidar. ¿Brasil, Abu Dhabi queda solo? A ver, si tú buscas un truco que os doy, ¿vale? Si buscáis directamente calendario F1 en Google, os van saliendo todos. Pues queda Brasil y queda Abu Dhabi, efectivamente, pero no queda ninguna más. Claro, estaba pensando en Qatar, ¿no? Qatar este año no va ahí porque ya sabéis que todos los derechos humanos se han centrado exclusivamente en el fútbol, ¿vale? Este año ha pasado eso. En fin, Brasil y Abu Dhabi. A lo mejor Abu Dhabi, no lo sé, pero Brasil yo creo que vive coña. Pero bueno, ya veremos. No sé, me decepcionó un poquito ese conservadurismo del equipo Mercedes y finalmente pues bueno, Russell no pudo acercarse a Pérez y decidió parar a poner blandos y buscar la vuelta rápida. No me acuerdo ahora mismo si la consiguió. Perdón, no me lo he apuntado. No me acuerdo. Creo que sí. Voy a decir que sí. Voy a decir que sí, porque no me acuerdo. Consiguió la vuelta rápida, Russell. Muy, muy buena estrategia aquí. Y supongo que sí, ¿no? Fue de los últimos que paró. Yo creo que fue un Nuka 2-2. Por cojones tuve que conseguirla, vaya. Y nada, y Hamilton segundo. El mismo podio que el año pasado, por cierto. El año pasado también fue Hamilton, Bestappen, Hamilton, Pérez. Lo que pasa es que las sensaciones son muy distintas de temporada. Y Checo Pérez, pues muy bien. Gran premio de casa. Tercera posición. Subes al podio. Pero... A ver, es que es muy difícil de entrar aquí también. O sea, no voy a decir que Checo... Pero... A ver, Checo. Estás en casa. Está toda la gente loca. Te está gritando. Te están gritando esas gente como locos. Esa posición a Hamilton, tal. Pero bueno, es verdad que la parada tampoco es del todo buena. Podría haber salido un poquito más cerca, haberle tirado el coche. Vale. Hizo bien. Cumplió. O sea, no se puede decir que Checo Pérez no cumplió. No se puede decir que no... Que hiciera una mala carrera. Tampoco se puede decir que fuera el hombre de la carrera, ¿vale? Bien. Bien. Carrera de bien. De lo que espera Red Bull. Es que sinceramente esto es lo que espera Red Bull de él. Vale. Que como mucho pierda una o dos posiciones contadas rivales y ya está. Entonces, bueno. Pues Checo... Un Checo cumplidor, ¿no? Que al final es... Es insisto por lo que le fichó el equipo... Por lo que le fichó el equipo Red Bull. Y ahora sí, hay que hablar un poquito de... De... De Alpine. Y de... Y de Fernando Alonso. Y de... Y de la suerte. Yo... No creo mucho en el karma. No soy una persona que crea en el karma y en la suerte, ¿no? Aunque me gusta mucho, me llamo él. Que habla del karma, ¿no? Pero eso es porque había hecho él algo malo. Fernando Alonso no ha hecho algo malo. Pero bueno. Yo no creo mucho en la suerte. Ni en el equilibrio de la suerte, ¿no? Porque si realmente la suerte, la mala suerte, se compensa a lo largo del tiempo con buena suerte, para compensar este 2022 de Fernando Alonso, el año que viene no solamente tendría que ganar el Mundial con Aston Martin, sino que tendría que batir el récord de victorias de Verstappen, ¿vale? Entonces, como dudo mucho que esto vaya a suceder, dudo mucho que esto vaya a suceder, me temo que no nos quedará otra que jodernos y aguantarnos, ¿vale? Fernando Alonso estaba haciendo una de sus mejores cargas del año, sinceramente. Después de que en la clasificación todos nos quedamos un poquito fríos con el poco ritmo que tenía el pin, ¿vale? Porque veíamos que es todo el suelo nuevo, a ver qué tal pinta tal. En carrera, luego, en la salida, Fernando se coloca séptimo y a partir de ahí se queda séptimo, sólido, estable, como una roca, ¿vale? Metiéndole metros a botas, defendiéndose de botas en esos primeros intentos, porque el Alfa Romeo iba bastante bien en esta carrera. Séptima posición, séptima posición, haciendo un poquito de trencito, conservando neumáticos, tal. Carrera de gestión de Alonso, de las de tengo más años que vosotros y os lo voy a demostrar, ¿vale? Hasta que alrededor de la vuelta 50 y no recuerdo tal, pero 50 y algo, ¿vale? De repente, en el grafismo, vemos que Ocon, que estaba, había adelantado de botas y estaba a unos 9-10 segundos, de repente está a 7, de repente está a 6, de repente está a 5, de repente está a 4. Y es que Alonso estaba perdiendo un segundo en el sector 1, ¿vale? Que es literalmente una recta. Está perdiendo un segundo. ¿Por qué está perdiendo un segundo? Porque según contó Fernando Alonso se le rompió un cilindro del motor, ¿vale? Y le estaba costando pasar de los 300 km por hora, le estaba costando meter la octava marcha. Es decir, México es un circuito donde tener velocidad punta es importantísimo, porque hay una recta enorme y otra recta bastante buena también después de la curva 3. Este año, dos de los problemas de motor que ha tenido Fernando Alonso aunque el de Canadá no lo obligó a abandonar, también fue en Canadá, que es otro circuito que tiene rectas largas de cojones, ¿vale? También le pasó. En este empezó a perder mucha velocidad, mucha velocidad, mucha velocidad, mucha velocidad, perdió la posición con Esteban Ocon y cuando parecía que quizá podía defenderse un poco del resto, finalmente el motor no pudo más, dijo basta y abandonó en la curva 1, ¿no? Dejó Fernando Alonso ahí el coche, se bajó del coche y nos partió el alma un poquito a todos, ¿no? O sea, quiere decir, vale, a mí no me gusta Fernando Alonso, me suda los cojones. Bueno, perfecto, a lo mejor no. Pero yo creo que a cualquier persona que le guste un poco la Fórmula 1, ver una leyenda, es que independientemente de quien sea, de verdad, es que diría lo mismo si fuera Hamilton con el Mercedes este año y si tuviera un problema de infabilidad cada dos o tres carreras. O sea, es que diría exactamente lo mismo. Pero creo que es duro ver una leyenda a un buen nivel deportivo, a un buen nivel de conducción, a un nivel muy, muy, muy bueno y ver que la fiabilidad no le permite terminar un gran premio, ¿no? Creo que es frustrante como personas que amemos la competición ver este... esta situación, ¿no? Aquí surgen temas en redes sociales. Las redes sociales están muy bien, a mí me gustan, a mí me gustan mucho. Lo que pasa es que a veces pues cansan un pelín, ¿no? Y surge el tema inevitable que está pasando este año con cada abandono de Fernando que es el de por qué. ¿Por qué? ¿No? O sea, que Renault lleva arrastrando un problema de infabilidad desde que volvieron a la Fórmula en 2016 es un hecho, ¿vale? Pero es cierto que este año la estadística se vuelca mucho más la mala suerte al lado de Fernando que al lado de Esteban Ocon. No hay argumentos racionales, repito, no hay ningún argumento racional, no hay ninguno, cero, para creer que al PIN le está haciendo un sabotaje. PIN se está jugando la vida en el Mundial de Constructores esa cuarta plaza contra McLaren, ¿vale? Y quieren esa cuarta plaza. Claramente la quieren y no les conviene que uno de sus pilotos abandone todas las carreras que queden, ¿vale? Evidentemente no están buscando el abandono de Fernando López. Yo lo que creo, yo voy a dar mi opinión, ¿vale? Yo no tengo... no tengo la información de todo. Yo no trabajo dentro de Alpine, yo no tengo información, yo no conozco a Lauren Rossi en persona, a mí no me ha contado cuál es el plan secreto que hay en Alpine, ¿vale? Pero yo la explicación más lógica que le encuentro a la cantidad de fallos de fiabilidad que está teniendo Fernando Alonso al respecto incluso a Esteban Ocon está en la navaja de Oca, ¿no? La explicación más sencilla. Este año estamos al final de temporada, ¿vale? Estamos al final de temporada y probablemente el presupuesto esté llegando a un límite, tanto en el equipo Alpine como en los equipos de zona media alta, ¿vale? Creo que en Alpine se están esforzando mucho en intentar resucitar y reparar los motores en el coche de Fernando Alonso y no tanto en el coche Esteban Ocon. Y esto tiene la explicación en que Esteban Ocon es el piloto que tendrá en el año que viene en el equipo Alpine. Y obviamente desde que Fernando Alonso en agosto anuncia que se va a Tom Martin, automáticamente deja de ser la prioridad de Alpine, como tiene sentido, como pasa en cualquier equipo con un piloto que se va a ir a otro, ¿vale? Entonces, creo que en Alpine solamente están queriendo gastar dinero en desarrollar motores para uno de sus dos pilotos. Y ese piloto al que le han cambiado el motor varias veces es Esteban Ocon, que a Fernando también se lo han cambiado, pero en menos ocasiones ha intentado repararlo y recuperarle tal. Entonces, no creo que Alpine quiera que el motor de Fernando Alonso se rompa. Yo creo que en eso estaremos de acuerdo todos. Alpine no celebra que a Fernando Alonso se rompa el motor. Pero sí que creo que han decidido que el motor, o sea, a quien le ponen el motor nuevo y con el que intentan conseguir más puntos es Esteban Ocon. ¿Es esto un plot porque Esteban Ocon es francés y bla, bla, bla? No. Esto es que Ocon va a ser el piloto que tenga año que viene. Insisto, esto es lo que yo creo que tiene que estar sucediendo. Porque no es normal que los payos de habilidad estén afectando tanto más en porcentaje a Fernando que Ocon. Y es la explicación razonable que le encuentro, ¿no? No creo que el coche Alonso tenga una bomba por dentro que detecte cuando tiene que apagar el motor. No lo creo, ¿vale? Y que hagan su fútbol desde el pado ¡Pum! Parar coche. No, ¿vale? La explicación lógica que le saco es que están llegando económicamente al límite y han dicho Ok, uno de los dos coches vamos a tener que intentar reparar en los motores como sea, ¿vale? Y partes de este motor que se rompe de Fernando Alonso eran de otras carreras en las que ha abandonado, ¿no? Que evidentemente Alpin creían que no iba a volver a fallar y ha vuelto a fallar. Esa es la explicación lógica que le encuentro. Ahora bien, entiendo quien pueda llegar a interpretar esto como sabotaje pero no creo que sea tanto sabotaje sino supervivencia. No creo que sea tanto sabotaje sino no tenemos dinero para meterle a los dos pilotos el motor motor nuevo cada fin de semana que nos queda y tendremos que mantener contento al piloto que va a ser nuestro referente el año que viene. Que nos guste o no y Alpin ya os digo yo que no le gusta el piloto el año que viene que van a tener es Esteban Ocon no es Fernando Alonso. Entonces, aunque seguramente en Alpin sepan que Fernando Alonso si le dieran esos motores nuevos que le dan a Esteban Ocon tendría mejores resultados que el francés tienen que priorizar al piloto que les va a acompañar en 2023. Nos gustó o no, repito, y esto ya lo dije en su momento cuando Fernando anunció su fichaje para Aston Martin. El final de temporada con Alpin va a ser relativamente complicado. No va a tener la prioridad a la hora de nuevas piezas a la hora de nuevos motores en este caso y la está teniendo Esteban Ocon. Insisto, esto es lo que yo creo que está sucediendo porque no tiene ningún sentido más allá de que quieras hacer un meme en internet que el sufufufu apague con un botón remoto el motor de Fernando Alonso cuando le apete. Así que esta es mi opinión. Lo cierto es que la mala suerte está atacando a Fernando ya sea por la racanería de Alpin según esto que yo os comento que insisto no es información esta es la opinión que me forma para intentar buscarle un sentido a esta cantidad de abandonos. Aún así lo importante con lo que nos tenemos que quedar los aficionados de las carreras es con la gran temporada que está haciendo Fernando Alonso. Independientemente de su resultado mira seguramente este año ya no supera Ocon. Quedan dos carreras y la diferencia de puntos es grande. Vale, ahora mismo es grande. Pero es que da igual. Es que da igual. En 2028 esto lo he comentado siempre. En 2028 a lo mejor yo miro esta clasificación y digo uy Fernando pero que este año con Ocon que raro en este año no se me va a olvidar el repaso que le está metiendo Fernando Alonso y el repaso que le está metiendo Fernando Alonso a muchos pilotos de la parrilla en otras condiciones creo que es una de sus mejores temporadas en Fórmula 1 y probablemente esa una de sus mejores temporadas va a coincidir con una temporada en la que pierda con su compañero de las pocas que lo va a hacer y creo que eso tiene un mérito increíble y que eso nos debe dar esperanzas a todos en pensar que el Aston Martin que es un coche que al menos parece no tener problemas de fiabilidad tiene otro millón de problemas pero al menos no parece tener problemas de fiabilidad quizá nos iba para ilusionarnos un poco ilusionarnos con al menos ver que en este tipo de carrera donde Fernando es capaz de ponerse el mejor del resto tener un poquito de tranquilidad de que va a conseguir acabar sería el objetivo final insisto yo si queréis ver solo los resultados en la clasificación y que Ocon le saca no sabemos si son 15 puntos o no sé no sé cuántos puntos le saca ahora mismo Esteban Ocon a Fernando Alonso y quedaros con eso y decir que Ocon no sé cuántos puntos Alonso no sé cuántos para sacar algún tipo de fact ok pero yo recomiendo ver las carreras os recomiendo ver las carreras porque te formas unas opiniones increíbles vale o sea lo bueno de ver las carreras es que las entiendes o más o menos puedes entenderlas y sacas conclusiones con un cierto fundamento vale tú puedes decir lo que se haga los cojones mirando la wikipedia por supuesto pero tu argumento va a valer mierda o sea esto es importante esto es importante cuando alguien os diga Fernando no se está haciendo mal la temporada porque va perdiendo con su compañero de equipo le preguntáis si está viendo la temporada si os dice que sí y que aún así piensa eso o si está mintiendo vale y si os dice que no pues recordad que su opinión vale basura o sea no todas esto es lo de siempre no todas las opiniones son respetables son respetables las opiniones que tienen un cierto fundamento la de arroba tonto de los cojones 33 que te suelta una estupidez por twitter porque le apetece porque si alguien porque si cada opinión que das en internet no es un fact un hecho o una cosa que esté descubriendo América otra vez no puedes vale tú no puedes decir en twitter pues yo igual igual esto no tal no que os parece no tienes que decir a Fernando Alonso le odian por ser español y lo que quiere Alpine es que le explote un coche el día el coche un día en una recta y fallezca vale tienes que ponerse en internet y ya está vale porque eso es lo que hace arroba tonto de los cojones 33 así que nada esto es esto es lo que nos toca vivir en redes sociales a mi me gustan mucho las redes sociales a pesar de todo yo me lo paso yo doy mi opinión y luego algún tonto me insulta por decir una opinión de cochecito de colores que no le gusta y yo le bloqueo y todos estamos tan felices y que al final si tampoco da para tampoco da para enfadarse pero bueno en fin no quiero tocar el micrófono que eso luego es terrible para el sistema auditivo del vídeo en fin banda amigos comunidad de youtube que poco más que comentar de la carrera sinceramente es que tampoco te creas que nada ni la Tiffy hizo un trompo ni nada ni un safety car se me hizo raro que no hubiera safety car hubiera entrado bien un safety car alguna vuelta le decías como entraba en un safety car pero ya digo carrera muy flojita muy flojita para mi es suspenso para mi es una carrera de suspenso igual la apruebo por el himno mariachi que espectacular y por el ambiente de la grada de México y por el podio igual le damos el 5 venga le damos el 5 por eso pero vamos esta carrera te la ponen el Paul Ricard y es que me muero en fin nada más muchas gracias a todos por llegar hasta la parte final del vídeo muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo al canal del boli o si lo que surja vale está funcionando muy bien la verdad mejor de lo que esperábamos Javi y yo así que nada ahí tenéis ya sabéis el podcast semanal con Javier hablando de Fórmula 1 y nada muchas gracias a todos por verme y eso que hago hago directos también en una plataforma que no se puede decir me han dicho el otro día me dijeron igual en Youtube te están recomendando menos los vídeos porque sueltas el nombre de esa otra plataforma creo que sabéis a que plataforma me refiero vale en la que hago directos vale que no son solo de Fórmula 1 también son de otras cosas pero bueno ya sabéis que plataforma es está en la descripción vale así que tampoco hay que ocultarlo y luego ah una cosita que os quiero comentar si veis que de vez en cuando se publican Shorts aquí en Fórmula Fonds vale Shorts es como la especie de TikTok que ha puesto aquí que ha puesto aquí Youtube vale últimamente están spameando mucho en los correos internos y tal de esto que te llegan hola somos Youtube sabes que molamos muchísimo probad a poner Shorts anda probad a poner Shorts están muy pesados con poner Shorts suena a o pones Shorts o te va a recomendar mi abuela vale entonces veréis Shorts de vez en cuando vale que serán fragmentos del propio canal quiero decir yo cojo y digo pues esta parte está en estos vídeos que hago yo de media hora porque no sé callarme igual por sacar estos 60 segundos interesantes vale y lo recorto y lo publico y ya está vale y están ahí que a mi no me gustan los Shorts no me gustan nada son una mierda los Shorts bueno pues no los veas no los veas no pasa nada no te obligo a ver si te salen pues pasas al siguiente vídeo y ya está pero no me están funcionando especialmente bien tampoco alguno pilla no entiendo muy bien como van pero ahí están por eso digo que si lo veis de vez en cuando que no penséis que me ha entrado un hacker a poner Shorts soy yo vale soy consciente así que nada decidme si a alguno os interesa esta opción vale igual no pero yo lo voy a tener que hacer un poco para ver si de esa manera crece un poco la comunidad lo voy a estar probando un tiempo y si veo que en unas semanas pues no he conseguido nada especial pues a lo mejor dejo de hacerlo pero como tampoco me cuesta nada hacerlo y creo que tampoco es muy molesto lo seguiré haciendo vale así que eso sobre los Shorts vale nada más chicos nos seguimos viendo con videos esta semana cuídense y y Gracias por ver el video.